Hola Causas, ¿cómo están? Les habla el Dios Luis y este es un mensaje muy importante porque ya nos descubrieron con el claude fiscal. Necesitamos todos rápidamente huir del país y yo les deseo lo mejor y tengo que tomar un avión para desaparecerme de aquí. Hasta luego Causas, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!